Dios le bendiga en gran manera a ese público que siempre nos sintoniza Hoy vamos a hablar de Sandy Alcántara Vamos a analizar su mecánica Y vamos a ver que es lo que lo ayuda a lanzar a 100 millas Y lanzar rompientes de 93 millas, 94 millas Las rectas de Sandy Alcántara Alcanzan en muchas ocasiones las 100 millas, las 99 millas Así sucesivamente Tiene un slider de 90 millas, 91 Tiene un cambio de 93 y 94 millas Vamos a ver que es lo que lo lleva a lanzar de esta manera Que es lo que le permite a él alcanzar esas altas velocidades Observemos bien su mecánica Sandy Alcántara tiene muchos puntos a favor Aparte de que es un jugador alto, de buena estatura Esto le favorece Y tiene buen físico Un físico ideal para pitcher Un físico bien definido Tonificado como debería tenerlo un pitcher Aparte de estas características Que Sandy Alcántara tiene Otro punto a favor de él Es que sabe utilizar correctamente su cuerpo Él no se aprieta como hacen muchos pitchers que se aprietan para lanzar duro Él se mantiene normal, hace su mecánica relajada Hace su guayno bien relajado, levanta su pierna tranquilo Y luego de que levanta su pierna se desplaza hacia adelante Se sienta en la pierna de atrás, te apoyo, desplaza bien su pie Y luego en el punto final le pone una rapidez enorme a su brazo Una de las ventajas que él tiene es que sabe como ponerle gran rapidez al brazo sin apretar el cuerpo El pitcher que sabe ejercer correctamente esta función Ya tiene muchos puntos a su favor Porque solo tiene que fortalecer bien su cuerpo Implementar una buena rutina Y luego por si solo la velocidad le saldrá Cuando utilice su cuerpo correctamente Y le ponga la rapidez ameritada al brazo Hasta aquí fue este contenido Espero que les haya gustado Busquen de Dios Crean en él Tengan fe y paciencia Y luchen por sus sueños Que Dios le bendiga grandemente a cada uno de ustedes